Bueno, muchas gracias, Sergio, por tus palabras y sobre todo por hacer posible que esta reunión fuera posible. En medio de esta pandemia estábamos todos muy ansiosos y preocupados sobre la protección que iba a tener este sector tan vulnerable de la sociedad como son los discapacitados. Y gracias a vos y a todo el equipo y sobre todo darle la bienvenida al doctor Claudio Espósito, que tuvo siempre muy buena predisposición para venir a informarnos y evacuarnos las dudas que teníamos con respecto a este sector de los discapacitados. Quería agradecer y darle la bienvenida también a todos los diputados que están presentes, a la gente que ha trabajado mucho, el equipo de informática, de modernización de la Cámara, a todo lo que es la Secretaría de Presidencia y también a toda la gente de la Secretaría de Discapacidad de la Cámara de Diputados. No nos vamos a olvidar de nuestros asesores, que nos han ayudado bastante con toda esta parte técnica también. La modalidad que vamos a tener ahora nos va a dar unas palabras breves, el doctor Espósito, y luego comenzaremos con preguntas de los diputados que están en el orden ya establecido que hemos acordado entre los bloques. Entonces, tendrán dos minutos para preguntar y luego empezaremos con la respuesta, empezará el doctor Espósito con las respuestas. Y antes de eso, quiero darle la palabra a Graciela Cáceres, nuestra vicepresidenta de la Comisión.